Olvido, qué bueno que llegas. Y esta mujer irán otra vez. ¿Es en serio? ¿En serio? Estela sale esperando. ¿No ha tenido suficiente? Bueno, yo traté de impedirle que entrara, pero ya sabes cómo es de necia esta. No te preocupes. Ahorita mismo me encargo de ella. Sin peleas, Olvido, por favor. Sí, no te preocupes. ¿Y ahora qué buscas aquí? Si vienes buscando la revancha de nuestra pelea del otro día, ¿puedo ordenar que hagan otro charco de lodo en el jardín? Así ni caso yo. Relájate. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Necesito que hablemos de Estefano. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Sí, 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 tenemos que hablar. Tú sabes perfectamente que Estefano está comprometido conmigo. No voy a dejar que me lo quites. No, otra vez. ¿Tanto miedo tienes, Irán, de que te quite Estefano? ¿Tan solo con venir aquí me estás mostrando tu inseguridad? No, no es miedo. No, no, no es inseguridad. Estoy más segura de nuestro compromiso. Mira, como que me llamo Irán Hernández. Mira, Irán, yo hago así y Estefano te deja por mí. Pues intenta no chasquear tus deditos porque soy capaz de todo, lo sabes. Perra que ladra, no muerde. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos por mi! ¡Vamos por mi!